Una mirada también para analizar lo que está ocurriendo, Larry Rubin, él es el presidente de American Society en México y es representante también de los republicanos en el país, ha estado ya en Hermosillo, lo hemos entrevistado algunas veces en ocasiones anteriores y pues el debate está al tú por tú, Larry, bienvenido al Proyecto Puente, ¿cómo estás? ¿cuál es tu opinión respecto a la posición de México? El presidente acusando a Estados Unidos de querer ser el policía del mundo, William Barr, ya estás enterado también que acusa de abrazar a los cárteles y de acá también se pide más corresponsabilidad, Larry, te escuchamos. Gracias Luis Alberto, pues muy buenos días, la realidad es que el trabajo que por décadas se ha hecho en la lucha contra la corrupción y obviamente la lucha contra el crimen organizado hasta hoy no ha tenido frutos y definitivamente es algo que ambas naciones, tanto México como Estados Unidos, tienen que trabajar de la mano. Es una corresponsabilidad de los dos gobiernos el que resuelvan el tema y particularmente para México el beneficio es o será que haya mayor seguridad y que la población y los extranjeros que vienen a visitar a México pues puedan vivir seguros y no bajo la mala vida que nos dan el crimen organizado. A la mala vida que les da el crimen organizado, ¿a qué te refieres, Larry? ¿Qué está pasando con los extranjeros en el país? Pues mira Luis Alberto, ni tú ni yo podríamos caminar seguros en las calles de Matamoros, de Tijuana, de Reynosa, ir y visitar Guanajuato, muchas partes de Guerrero, no se diga Tamaulipas, Sonora, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero precisamente. Tú tienes reportes de extranjeros, no sé, que hayan sufrido algún ataque, desaparecidos, dabas una cifra de hecho la semana pasada. Sí, definitivamente hay más de 500 desaparecidos estadounidenses en territorio mexicano que hasta hoy no han sido encontrados. Una cifra alarmante, pero no se compara con el gran número de desaparecidos y asesinados mexicanos, ¿no? Ciudadanos mexicanos. Entonces esa es la preocupación mayor, no nada más de México, de nuestra asociación que representamos a toda la comunidad americana en su conjunto, sino también de Estados Unidos, ya que pues somos socios, somos países hermanos. ¿En un periodo de qué tanto tiempo estamos hablando estas desapariciones de estadounidenses en México? Mira, lo que sucede es que estos desaparecidos el día de hoy no han sido reportados. Entonces desde el 2006 hay desaparecidos. Imagínate tú que llevan tantos años las familias no sabiendo dónde están sus seres queridos, que llegaron a México visitando, queriendo gastar sus dólares y desaparecen. Entonces es preocupante que desde esa fecha, pues tantísimas personas no hayan sido hoy localizadas por las autoridades, aunque sean declaradas asesinadas, ¿no? Pero lamentablemente ni eso han podido recibir las familias que esperan a sus seres queridos ya desde hace muchos años. Desde el 2006 más de 500 la cifra, por lo que dices. A ver, ¿y esto está permeando en Estados Unidos, Larry? Definitivamente, Estados Unidos siempre ha visto a México como su socio, como su aliado, como un país hermano, y también pues la frontera que comparten, pues le preocupa a los ciudadanos estadounidenses el que este crimen organizado, el que estos abusos y atrocidades que suceden día con día en México, pues que puedan replicarse en Estados Unidos. Afortunadamente no se ha dado este tipo de acciones, pero los dos países tienen que trabajar conjuntamente para resolver el tema. Larry, tengo que hacer un corte vuelvo contigo, ¿me permites? Con todo gusto. Estoy con Larry Rubin, para quien se va conectando, para quien va llegando, él es el representante de los republicanos en México. Volvemos con él. Volvemos, estoy hablando con Larry Rubin, presidente de la American Society, representante de los republicanos del Partido Republicano de Estados Unidos en México, Larry Rubin, quien me está dando a conocer esta posición respecto a esta visión de cómo se está percibiendo allá en Estados Unidos lo que ocurre en México. Desde el 2006 a la fecha dice que van más de 500 extranjeros desaparecidos en México y que no se sienten seguros al caminar por diferentes puntos turísticos, entre ellos menciona a Sonora. Oye, Larry, pero por ejemplo, desde el 2006 cuando había colaboración estrecha con el entonces Felipe Calderón y ya sabes lo que pasó con Genaro García Luna, ¿hubo avance? Es decir, ¿qué tanto avanzaron, Larry? Es decir, ¿estábamos mejor en ese entonces? Por ejemplo, cuando había estrecha colaboración, cuando se practicó aquí la iniciativa Mérida, ¿qué se puede decir al respecto? ¿O ahorita no hay nada de colaboración? No, definitivamente sí hay colaboración y la ha habido ya por muchos años. Iniciativa Mérida, como tú muy bien refieres, Luis Alberto, una iniciativa importantísima entre las dos naciones. Lamentablemente, Iniciativa Mérida se quedó corta. Se quedó corta en comparación con un proyecto similar que tuvo Estados Unidos en Colombia llamado el Plan Colombia. Plan Colombia no nada más fue tres veces, perdón, cinco veces mayor que Iniciativa Mérida, sino también en lo que se le destinó a Colombia, siendo un país de dimensiones más pequeñas que México, se le destinó, pues, si lo comparáramos tres veces más también. Entonces, estamos hablando que el diferencial entre Iniciativa Mérida y Plan Colombia, económicamente hablando y con los recursos que se le dotó a Colombia, fueron mucho mayores. Entonces, pues, definitivamente, Iniciativa Mérida necesitaría ser una iniciativa muchísimo más grande para poder apoyar a México de una forma mayor y así combatir el crimen organizado que se vive en Hermosillo, que se vive en Sonora, que se vive no nada más en el norte del país, sino también en el centro y sur del país. Y, bueno, pues, ese es un gran pendiente que tienen los dos gobiernos y por eso hablar de corresponsabilidad es tan importante, porque no es nada más un tema que le concierne a México, sino también un tema que le concierne a Estados Unidos. Qué bueno que lo mencionas, ¿no?, porque eso es lo que también se reclama desde acá. Es decir, que hace falta más resultados por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto al control de armas, porque siempre el debate aquí termina siendo hasta un adagio. Ya aquí ponemos los muertos y los operativos. Mientras caigan en Estados Unidos, pues, la droga circula. No vemos que caigan, dicen algunas voces, capos de Estados Unidos. El control de armas, pues, está prácticamente impune hacia México. ¿Qué contestas a eso, Larry? Pues, mira, la realidad es que el tema de las armas, si no las consiguieran en Estados Unidos, las conseguirían en otras partes del mundo, ¿no? A fin de cuentas, el que tiene recursos para comprar lo que sea, pues, lo puede hacer. Si no es en Estados Unidos, lo puede hacer en otras partes, ¿no? Y a fin de cuentas, pues, ahí es donde las aduanas, por ejemplo, las aduanas del lado mexicano, pues, tienen que ser fortalecidas. Y de igual forma, para evitar esto, que haya internación de armas, ¿no?, particularmente en ese pendiente, definitivamente las dos naciones tienen que trabajar a apoyarse mutuamente para resolver ese tema particular. Sin duda, el tema del consumo, pues, es muy importante y Estados Unidos es un gran consumidor de drogas, pero sin duda, si no fuera Estados Unidos, se encontraría en el mercado, ¿no? Aquí lo importante es resolver de fondo y evitar más que nada el apuntar dedos, ¿no? ¿Quién es el culpable? Si es México, si es Estados Unidos. Y esto no debe de continuar porque no resuelve nada, ¿no? Y creo que lo importante es resolver el tema, porque hoy México y hoy Estados Unidos tienen un grave problema. Sin duda. Y qué bueno que estás hablando de corresponsabilidad. Pero, ¿tú crees que le hace falta más a Estados Unidos en este tema que le ha faltado más? Porque ciertamente, cuando hubo esa estrecha colaboración con Calderón, ve cómo terminamos. Con un narcosecretario, con una guerra que no nos llevó a nada. Y, pues, México haciendo el trabajo más a Estados Unidos, así se vio desde acá. Y muchos, volteamos a ver, bueno, ¿y Estados Unidos cuándo va a empezar a detener la corrupción en las fronteras, Larry? Es decir, ¿qué ves que le hace falta a tu país? Pues, mira, la realidad es que, digo, Estados Unidos no es perfecto, pero el trabajo que se hace por detener a personas, pues, tú lo sabes bien, es enorme, ¿no? Todos los días se detienen a sospechosos y a criminales, ¿no? Por eso nada más la tasa de homicidios dolosos, Estados Unidos comparado a México, no hay comparativo, ¿no? En Estados Unidos se vive un estado de derecho, lo cual en México, pues, sabemos que no, ¿no? Y la realidad es que si el criminal sabe que puede estar impune, pues, no hay forma de detenerlo, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas dice, pues, si las leyes no me van a castigar, pues, yo puedo continuar haciendo lo que yo quiera, ¿no? Y ahí es el grave problema, Estados Unidos, tú sabes, ha apoyado a México con miles de millones de dólares, con muchísimos activos, no nada más económicos, sino también ha mandado a expertos para apoyar al gobierno y a los gobiernos de México, y lo que se hace en Estados Unidos, pues, sin duda es una labor titánica, pero se necesita hacer más, ¿no? Estados Unidos y México tienen que trabajar de la mano para resolver el tema, y creo que bien hace México el recibir el apoyo que le quiera dar a Estados Unidos, porque sin duda otras naciones se lo reclaman a Estados Unidos, este apoyo táctico, este apoyo estratégico, ¿no? Y creo que es una parte importante. ¿Es una intervención, Larry, de una intervención para México, de una invasión a México, como decían algunos de tus compañeros legisladores republicanos? Mira, intervención jamás se ha dicho, tampoco se ha dicho por ningún congresista republicano, hay que aclarar, ¿no? Aquí se trata, la intervención ya la tiene el crimen organizado, ¿no? Luis Alberto, tú no puedes salir a cualquier parte del mosquillo a caminar durante la noche, ¿no? Y eso es preocupante porque... No, no, yo sí puedo salir, Larry, no, discúlpame, pero digo, no... Bueno, claro, puede salir, pero no sabemos si regreses, ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, pues tampoco sé si en Phoenix, caminando, me vayan a balancear a alguien por ser mexicano, es decir, digo, si nos vamos a esos extremos, Larry, guardando la proporción, decir que no se puede caminar en la noche en el mosillo es una exageración. Como, es decir, cuando se pasó a Los Ángeles, imagínate, me tocó un tiroteo ahí entre las bandas, entre las gangas, o en Phoenix, digo, si nos vamos a ir a ese extremo, ¿no? La probabilidad que eso te pase en Estados Unidos versus México es desproporcionada en México, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos. Bueno, no en todo... Definitivamente... Bueno, a ver, yo creo que si nos vamos a ir a extremos, la probabilidad que te pase es, estando en un mall de Estados Unidos, te puede llegar alguien que hemos visto más de... ¿Cuántas balacenas de gun violence decía el año pasado? Ciento. Claro, pero mira, cuando comparas los homicidios dolosos en México versus Estados Unidos, no hay comparación. Estoy de acuerdo. Y ahí, y ese es el punto, ¿me entiendes? No queremos... Pero decir que no se puede salir, que no se puede salir en el mosillo en ninguna ciudad de México es, discúlpame, Larry, con todo, pero es un extremo, es decir... No, no se puede salir a todas partes de la ciudad, ¿no? Y creo que aquí el fondo, Luis Alberto, y no hay que desviarnos, ¿no? Es el tema que nos aqueja, el que nos aqueja a todos, ¿no? Que es en México, que es la inseguridad. Y no podemos argumentar que la seguridad está bien, que sería una falacia que tú como periodista lo dijeras, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, yo creo que la inseguridad... Yo te propongo, la intervención, tú no estás de acuerdo para no desviarnos exactamente, entonces dices tú, que no es intervención, sería cooperación, entonces, porque si ellos dijeron, a ver, que se denomine a cárteles de la droga, que se denomine como terroristas y una posible intervención, pues, con iniciativa mérida o no, como fue en otros países, como fue en Afganistán en su momento, pero es decir, tú dices, no intervención, entonces, sería cooperación, porque tus compañeros... Totalmente, la cooperación es bien importante. Entre los dos países, ¿no? Y lo importante aquí es lo que todo mexicano y todo estadounidense quiere, es que sean más seguras las condiciones en México. Que puedas viajar por las carreteras de México sin preocuparte, ¿no? Que puedas ir a las playas sin tampoco preocuparte, ¿no? Y que México sea un destino seguro, porque nos merecemos mexicanos y americanos. Así es el tema principal, creo que todos sabemos cómo está el crimen en México y definitivamente, pues, las tasas de homicidios se comparan a naciones que ni quisiéramos ser comparados, ¿no? En el hemisferio occidental y naciones como Haití, Afganistán, ¿no? Y ahí en esa lista, lamentablemente, está México. Y ahí es donde creo que, pues, las dos naciones tienen que trabajar de la mano. Definitivamente, la intervención hoy la tiene el crimen organizado, ¿no? Y eso es lo peligroso de que en muchas partes del país, pues, uno no puede tocar, ¿no? No pueden ir. Entonces, y este no es un problema de esta administración, es un problema que se ha vivido en México ya durante muchísimos, muchísimos años. Entonces, hay mucho por hacer y sin duda las dos naciones, pues, tienen que trabajar de la mano. Me quedo con eso. Larry, si se queda abierto el espacio también para seguir dialogando, como siempre, y te agradezco tu tiempo. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Larry Rubin, presidente de American Society of México, o de México, representante de los republicanos en México. Reitero que me disculpe, pues, pero tampoco los extremos. O sea, a ver, si es cierto peligro, pues, donde quiera la probabilidad de que nos pase algo, pues, sí, es como si puedo salir ahorita y me atropellan. Cancelado, obvio que no. Pero, es decir, creo que para tener esa visión apocalíptica y caótica solo de México, pues, pero me da mucho gusto que por lo menos diga, es responsabilidad compartida. ¿Qué opina usted?